¡Hey! ¿Qué es lo que mi gente? Alcideszuber G de FonsoMusic.net Hoy con un tutorial súper excitante al igual que el anterior ¿Cómo podemos introducir, cómo podemos controlar un instrumento externo mediante programación MIDI desde la computadora? O sea, desde la computadora vamos a controlar este sintetizador DeepMind 12 que tenemos aquí y para eso vamos a utilizar el programa de manejo de audio de mi preferencia en este caso Appleton Live, nos trasladamos a la página de Appleton y con el track MIDI seleccionado nos vamos a Instrumentos y elegimos el plugin External Instruments lo colocamos en el track MIDI y dándole un vistazo a este track en esta parte central de por aquí donde dice MIDI From el MIDI From sería desde el mismo teclado DeepMind 12 dejamos al monitor en auto en esta parte de aquí abajo activamos activamos el track para grabar pero la parte más interesante está aquí en la programación de este plugin External Instruments donde dice MIDI To el MIDI lo vamos a enviar desde la computadora hacia el mismo instrumento DeepMind 12 el channel anteriormente programé el DeepMind 12 para que se comunicara vía MIDI a través del Channel 12 o Canal 12 así que para crear esa conexión entre el instrumento mi instrumento DeepMind 12 y Appleton Live tengo que especificar que el canal por el cual vamos a trabajar es el canal MIDI que vamos a trabajar es el canal 12 y en el audio from podemos decir en este caso que la salida de audio desde mi instrumento externo hacia la computadora es la salida 3-4 ok luego de que todo esto está hecho podemos observar que hay sonido podemos recibir sonido desde el DeepMind 12 bueno y cuál es la diferencia entre este estilo de grabar por ejemplo y el anterior en donde el anterior tutorial enseñamos cómo grabar audio desde el DeepMind 12 desde este instrumento análogo externo hacia la computadora pues la diferencia es que en vez de sonido lo que vamos a grabar es MIDI señal MIDI por ejemplo si le damos a grabar al primer slot grabamos nuestro primer clip vamos a grabar 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 a pero si le damos doble clip al clip vemos que la gráfica que se nos presenta no es una gráfica de sonido es una gráfica midi ok esta forma de grabación es muy conveniente porque si queremos por ejemplo cambiar un acorde no tenemos que grabarlo de nuevo simplemente cambiamos una de estas notas que representa por ejemplo la puedo cambiarla así esta forma de grabar nos da una flexibilidad sin precedentes en comparación por ejemplo con el método que enseñamos en el tutorial anterior en donde mostrábamos la grabación directa del audio luego de que grabamos el audio ya no se puede modificar sin embargo luego de que grabamos el midi la señal midi esto nos da la flexibilidad de poder modificar qué hacemos si queremos por ejemplo convertir esta señal midi en audio no es que vamos a convertir la señal midi en audio vamos a enviar la señal midi hacia nuestro instrumento externo y del instrumento externo vamos a grabar la señal de audio en un canal de audio en este caso el canal de audio 2 que tenemos aquí y para lograr esto audio from external instrumento externo que es este canal que tenemos aquí external instrumento post mixer exactamente en audio ponemos en auto en grabar activamos activamos el track para grabar y le damos a grabar luego de que este clip esté activado no Música Y de este modo puedes grabar el audio luego de que primero programas mediante señales MIDI Los acordes que quieres Bien amigos este fue el final de nuestro tutorial Alcides Tuvergé de fonzomusic.net Si te gustó dale like, suscríbete y muchas gracias por escucharme Hasta la próxima, bendiciones Música 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 Música